¡Buenas semanas! ¡Vamos a estar aquí en Virtual Retro Heroes! Yo soy Roger y esto es un nuevo gameplay de Mario Kart 8 Hoy vais a ver un gameplay, nada más ni nada menos, que encenda arco iris Bueno, va a ser un gameplay, ya vais a ver, bastante normalito Voy a terminar como voy a terminar Espero que os guste Pero lo que os vengo a hablar hoy no es ni del gameplay, ni del personaje, ni del liso morado Que es lo que llevo de neumáticos Sino que hoy os vengo a hablar de los torneos Virtual Retro Heroes De Mario Kart 8 Sí, como ya sabéis, en el pasado juego, en Mario Kart Wii Desarrollamos una serie de torneos Conseguimos llegar a los 5 torneos Virtual Retro Heroes de Mario Kart Wii Con un último torneo que fue la bomba Realmente fue la bomba Ahora, algunos de vosotros me preguntáis ¿Va a haber torneos de Mario Kart 8? ¿No va a haber torneos de Mario Kart 8? ¿Qué pasa con los torneos? Sí, sí que va a haber torneos de Mario Kart 8 Como ya sabéis, uno de los motivos por los que no puedo hacer streaming semanales Es mi internet que tengo aquí en el pueblo Que ya sabéis que no es de lo mejorcito Así que, obviamente, si no puedo hacer streaming semanales Tampoco voy a poder hacer torneos Así que, de momento, los torneos van a tener que esperar Ahí me dan con un caparazón rojo Pero ningún tipo de problema Pero, pero bueno, a ver, o sea Hay tiempo, hay tiempo Además que muchísimos de vosotros Aún no tenéis el Mario Kart 8 Pero este vídeo, en parte, también era para saber ¿Cuántos de vosotros tenéis Mario Kart 8? ¿Cuántos de vosotros lo vais a comprar dentro de poquito? ¿Y cuántos de vosotros, por ejemplo, no sé Para octubre vais a poder jugar Un primer torneo oficial Virtual Retro Heroes de Mario Kart 8 Para saber más o menos Cuando puedo organizar un torneo Y va a tener una, pues, una afluencia de participantes mínima Así que, este vídeo es principalmente para pediros Que vayáis a los comentarios de este mismo vídeo Y me dejéis vuestra opinión Vuestro, pues, pues todo Si estáis jugando en Mario Kart 8 Cuánto lleváis Si es que os lo vais a comprar dentro de poco Si es que aún no tenéis ni Wii U Para yo poder hacerme un poco la idea Y para saber, pues, cuántos necesitamos Como ya sabéis, los torneos acostumbran a ser dos grupos A y B Así que un total de 20-22 personas Sería genialísimo poder conseguir para un primer torneo Porque si son menos, pues, casi que es como un poquito pobre incluso Pero bueno, ya veremos, ya veremos También cada vez hay gente más nueva Así que imagino que también vamos a poder tener más participantes Que se unan directamente a Mario Kart 8 Y que no hayan estado en Mario Kart Wii Ahí me caigo en la última vuelta Y es como que, uy, me van a pasar No sé si me van a pasar o no me van a pasar Pero bueno, ya vais a ver que todo perfectamente controlado Y bueno, pues, esto es todo lo que os venía a contar Ya sabéis, utilizad los comentarios para dejármelo todo muy claro Y dicho todo esto, espero que os haya gustado el vídeo Que lo votéis me gusta a favoritos Y dicho todo esto, yo me despido Nos vemos próximamente en un nuevo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!